Hola, buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Randal Mora, gerente del departamento de grupos especiales de agencia de viajes Terranova. De parte de corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su atención en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual que hemos creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes experiencias de viajes extraordinarias y pues de esta manera transportarnos todos juntos a rincones maravillosos de nuestro mundo. En esta ocasión vamos a descubrir de la mano de una invitada especial que les voy a presentar en breve, un destino extraordinario que creo que para quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlo, constituye probablemente una de las experiencias más gratas y memorables de la vida y por eso queremos compartirla con ustedes y claro está invitarlos a conocer un poco del corazón de África en un safari por tres magníficas reservaciones Tarangire, Serengeti y Masai Mara. Una experiencia única para los amantes de la naturaleza para apreciarla en todo su esplendor en esta aventura por los grandes parques nacionales y reservas de Kenia y Tanzania. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor transmisión y recepción del sonido. Por favor siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat o preguntas de aplicación del Zoom y al final de la sesión estaremos respondiendo a estas consultas y claro también si alguien quiere pues estaremos abriendo micrófonos para hacer preguntas en vivo también. Sin mayor preámbulo vamos a presentarles a nuestras invitadas especiales quienes nos acompañan desde Sudáfrica. Ellas son colaboradoras de la empresa Ambion que es una empresa con más de 30 años de experiencia y nuestro aliado estratégico para toda la organización, operación, acompañamiento de nuestros clientes en África. Tenemos a la señorita Sophie Toutain, ella es gerente de ventas de grupos e incentivos con base en Johannesburgo, Sudáfrica, originalmente de Francia. Ha pasado los últimos 15 años trabajando en la industria de viajes en diferentes continentes. Trabajó en operadores turísticos, agencias de incentivos y minoristas. Tiene una amplia experiencia tanto en B2B como B2C y ha vivido en Sudáfrica durante siete años. Ha sido gerente del departamento de grupos en Ambion durante dos años. Tiene una experiencia sólida en el terreno en el sur y este de África así como en Sudamérica. Le encanta la naturaleza, explorar nuevos lugares y disfrutar de un buen vino. Como vamos a ver a continuación, tiene un excelente español. Tenemos también a la señora Sandy Joseph. Ella es especialista en grupos e incentivos con base en Johannesburgo, Sudáfrica, con 32 años de experiencia extensa en la industria de viajes, de los cuales 15 fueron en Ambion. Tiene una experiencia sólida en el terreno en el sur y este de África. Trabajó con operadores turísticos, viajes corporativos y en ventas al pormenor. Experiencia tanto en B2B como en B2C. Dirigió el departamento directo de Ambion antes de volver a su verdadero amor, que son los grupos. Cómo vamos a tener la experiencia de viaje grupal en Terranova. Ella ama la vida silvestre y la naturaleza y se dedica a cuidar de las personas para hacer realidad sus sueños de vacaciones. Ella pues es la persona con quien hemos coordinado todo lo que son las reservaciones de nuestra magnífica expedición a África, de la cual muchos de ustedes van a tomar parte. Para iniciar la sesión y darle la palabra a Sophie, vamos primero a hacer una pequeña dinámica, haciéndole algunas preguntas a Sophie para que ella nos haga el favor de aclarar algunos conceptos que consideramos son importantes conocer a la hora de hablar de un safari o de un viaje a África. Así que en primera instancia, Sophie, nos puedes contar qué es la gran migración. Adelante. Muchas gracias, Randall. Buen día a todos y es un placer enorme poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi pasión por África. Entonces, ¿qué es la gran migración? Bueno, es un fenómeno natural que consiste en el desplazamiento de grandes mamadas de herbívoros. Hablamos de más o menos dos millones. Esas mamadas están formadas por nius, cebras, así como entílopes. Bueno, nius en realidad son entílopes, aunque no parezcan. Y bueno, todos esos animales están en busca de alimento. Este fenómeno se produce únicamente entre los parques del Serengeti en Tensanya y en el Masai Marai en Kenia. Y es como un círculo, ¿no? Entonces, los animales tienen crías, sobre todo los ñus, pero también las cebras. Y las crías nacen en las llanuras del sur del Serengeti en Tensanya. Y luego, bueno, nacen alrededor de febrero y luego se desplazan tranquilamente siguiendo a la lluvia, claro, para poder comer. Y en agosto ya están entre el norte del Serengeti y el Masai Marai y van cruzando. Obviamente, el río es la frontera natural entre los dos países y entonces los animales van cruzando y moviéndose dependiendo de la lluvia. Es un espectáculo de verdad que, bueno, muchos quería ver en su vida y de verdad es un privilegio poder verla. De hecho, decimos que es una de las siete maravillas naturales de África. Muchas gracias, Sofi. Definitivamente uno de los grandes espectáculos de la naturaleza que vale la pena ver y atestiguar. Sofi, ¿qué es un safari y cómo es la dinámica en temas del transporte y cómo se pueden apreciar las diferentes especies durante el safari? Un safari en realidad es como una expedición, ¿no? Uno sale bien temprano a la mañana y va a explorar el parque natural o el parque nacional en el cual esté durante unas horas. Se hacen áreas naturales con el propósito de observar y disfrutar de la fauna y flora en su hábitat natural. Obviamente es como, o sea, es ver a los animales sin que los molestemos. Y siempre que hacemos un safari, los guías siempre intenten a que no molestan a los animales, que de hecho están un poco acostumbrados a ver a esos vehículos, como el que podemos ver en la pantalla ahora. Pero obviamente nos ven como una forma así global. Por lo cual, aunque parezca que pueda ser peligroso, uno se preguntara, bueno, pero estoy en un vehículo abierto así y ¿qué me va a pasar? En realidad nada, porque los animales están acostumbrados a ver esas formas y entonces no se acercan o si se acercan es solamente por curiosidad, pero no hay ese tema de pedirlo realmente. Siempre que la gente respete unas reglas muy evidentes que sus guías les van a explicar siempre que empiecen su safari. Entonces, lo que hace que un safari sea increíble es la ubicación, o sea, claramente el lugar donde uno hace un safari cuenta muchísimo, o sea, con respecto a los paisajes, la cantidad de animales que uno puede ver. Los guías hacen mucho con respecto a la calidad de su safari. Obviamente, cada guía les va a poder explicar los comportamientos de los animales, les van a dar factos, les van a contestar todas sus preguntas y también les van a enseñar las cosas más pequeñas, como los insectos, las aves y tal. Obviamente, uno cuando se va de safari quiere ver a los animales grandes, ¿no? Y en esos parques donde este programa los llevaría, obviamente que se pueden ver bastante. Como les decía y como les estamos enseñando ahora en la pantalla, pueden ver el tipo de vehículos que se usan. Por lo general, los usamos con un máximo de seis personas para que toda la gente tenga lo que se llama un asiento con ventana, ¿no? Para que nadie esté en el medio y que pueda ver muy bien y pueda sacar las mejores fotos. Como pueden ver, son vehículos de todo terreno porque obviamente, o sea, uno va adentro de un parque y no hay siempre rutas y tienen un techo, lo cual es bastante importante porque en esas zonas del mundo el sol pega muy fuerte y, bueno, para tener más comodidad, obviamente tiene ese techo. ¿Cuál es la dinámica de un safari? Bueno, es bastante simple. Simple es. Uno se despierta muy temprano por la mañana y por lo general los lodges donde se van a quedar, les van a despertar para mandar a alguien a su habitación para despertarles o les van a pegar un llamado dependiendo de dónde se quieren y luego tienen un desayuno completo en el lodge para estar seguros de que no van a pasar hambre y luego salen de safari por lo general a las seis y media de la mañana. Entonces, bastante temprano, ¿no? Y se quedarían en el safari unas tres horas, más o menos, dependiendo de cuánto se pueda ver también. A veces los vehículos siguen animales hasta muy lejos o se quedan mirando a unos leones, por ejemplo, una escena espectacular de leones con crías y tal. Y entonces el safari se puede alargar un poco, pero por lo general hablamos de unas tres horas. Y luego regresan al lodge donde tienen el almuerzo. Obviamente a la mañana también se harán unos stops para tomar un café, un té, bueno, una bebida fría, lo que sea, y unos snacks. Siempre los lodges en esos lugares siempre hacen que la gente nunca pase hambre. Y siempre tienen unos snacks, unas cosas así que siempre les van a sorprender incluso. Hay unos lodges que pueden incluso cocinar algo así cerca del vehículo, lo cual siempre sorprende mucho a la gente. Luego del almuerzo tienen un tiempo libre para descansar, disfrutar del lodge, no sé, estar, si están en un lodge donde hay una piscina, bueno, pueden disfrutar de la piscina, de un masaje o solamente disfrutar del ambiente en el cual están. Y luego alrededor de las 15, 15 y media tienen como un tipo de snack que los lodges por lo general les sirven, ¿cómo se llaman? Unos cakes y esas cosas dulces. Y salen de nuevo de safari a eso de las 4, hasta más o menos las 6 y media. También cuando el suguía siempre van a hacer que cuando el sol se está, cuando atardece, perdón, siempre los va a llevar a un lugar donde la vista es increíble y donde podrán disfrutar de una copa de vino, de un gin tonic, etc. Entonces, toda la experiencia es como siempre es wow, wow, porque a la mañana ven al sol y le ven tose, que se levanta. Y luego a la tarde ven el atardecer, que siempre son momentos bastante wow para la gente que está en safari. Los safaris, como les decían, siempre se hacen de forma muy, siempre respetando a la vida salvaje, eso es muy importante. Y bueno, a veces se pueden hacer, se pueden acercar de un animal en particular, dependiendo de la actitud del animal también. Y los guías saben muy bien cómo manejar esas situaciones. Saben si se pueden acercar un poco más. Y a veces saben también que hay, ya hay un vehículo o dos cerca del animal, entonces van a esperar un poquito y les van a dar un poco de espacio a los animales para luego poder acercarse. Entonces, todo se hace con mucho, mucho respeto a la vida salvaje. Muchas gracias, Sofi. Sí, yo quisiera acotar ese tema del respeto a la naturaleza. Cuando yo tuve oportunidad de hacer el safari, siempre fue de esa manera. Y cuando ya había uno o dos vehículos, se esperaba un poco a la distancia para acercarse, ya que definitivamente esta no es una experiencia de turismo masivo, ¿verdad? Es una experiencia muy exclusiva, muy íntima con la naturaleza y de mucho respeto. Muchas gracias, Sofi, por la explicación. Otra pregunta que siempre hemos escuchado mucho, ¿qué son los Big Five o los Cinco Grandes? ¿Qué nos puedes contar un poquito y qué posibilidad hay de que los veamos en esta expedición? Sí. Bueno, como pueden ver, los Cinco Grandes son el elefante, el búfalo, el rinoceronte negro, porque tenemos dos especies, pero el negro es el que en realidad hace parte de los Cinco Grandes, el león y el leopardo. ¿Y por qué los llamamos los Big Five? En realidad son los animales más peligrosos que uno puede encontrar cuando, bueno, cuando va de caza, cuando caza de pie o a pie. Por eso los llamamos los Cinco Grandes, porque uno a veces se pregunta, ay, ¿y por qué el hipopótamo no hace parte de los Cinco Grandes, no? ¿Por qué es grande? Bueno, en realidad no es tanto el tamaño del animal, sino que su nivel de peligro. Aunque no se pueda garantizar al 100% que uno cuando va de Zafari, a Kenia, a Tanzania, vean a los Cinco Grandes, obviamente las chances son muy altas. Especialmente en esa época del año donde el programa está planificado, en agosto, y en las zonas a donde este programa nos llegaría. Y en esa época, bueno, porque hay muchos animales que se mueven debido a la gran migración, obviamente los felinos saben que los antilopes se reagrupan, entonces están cerca también de esos grandes grupos. Entonces hay más chances también de observar escenas de caza, lo cual, bueno, también es un espectáculo bastante único de ver en realidad. Hay un animal que yo diría que es tal vez un poco más difícil de ver, es el rinoceronte, y eso porque son bastante tímidos, digamos, y por un tema, porque obviamente están muy protegidos por todo ese tema del poching, de la caza furtiva, y por eso, y especialmente los rinos negros, son bastante tímidos, y siempre que escuchan un poco de ruido se van corriendo, entonces tal vez sean los animales un poco más difíciles de ver, pero todavía se pueden ver. ¿Qué les iba a decir? Y todavía les quería también decir que, bueno, obviamente cuando uno escucha, los cinco grandes, y que esa persona va de safari, los quiere ver, ¿no? Pero no hay que olvidar que un safari no solamente son los cinco grandes, hay una multitud de otros animales que uno puede ver, o sea, guepardos, jirafas, hipopótamos, y mucho más. Y cebras, y mares de cebras. Y cebras, y antilopes, y tal. Entonces yo diría que no hay necesariamente que enfocarse solamente en los cinco grandes, sino que también aprovechar de toda esa vida salvaje que los parques nos ofrecen. Excelente, Sofi, muchas gracias por ponernos en contexto de los cinco grandes. Otro tema muy interesante, o que normalmente nuestros pasajeros nos preguntan, ¿cómo hacemos para desplazarnos de una reserva a otra? Dado que son parques nacionales de miles de kilómetros cuadrados, y esos campamentos están ubicados en zonas muy aisladas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y sí, tal cual. Y bueno, para evitar, para no tener que estar horas en un vehículo, conduciendo y yendo por rutas dañadas y un poco caóticas a veces, ¿no? Lo mejor es usar este tipo de avionetas como la que pueden ver en la pantalla ahora. Por lo general son de doce plazas, y bueno, hay que siempre pensar que obviamente se puede ver, ¿no? Que no hay mucho lugar dentro de esas avionetas. Entonces, lo cual quiere decir que no se puede viajar con valijas grandes, maletas rígidas, hay que llevarse un bolso blando, y bueno, y también el peso está limitado. Por lo general son quince kilos máximo, y eso incluye su equipaje de mano. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando uno viaja por esas zonas, pero que no se preocupen porque en la mayoría de los lodges siempre hay un servicio de lavandería. Entonces, no hace falta que viajen con toda su ropa, que siempre tendrán la oportunidad de lavar su ropa y de ir con ropa fresca. Esa forma de viajar de un parque a otro, en realidad hace parte totalmente de la experiencia. Y yo lo digo porque con esas avionetas van a sobrevolar los parques. Bueno, ¿cómo se llaman? Pueblos también, pero bueno, los parques. Y hay muchas chances que puedan ver animales abajo desde... O sea, es bastante increíble, para decir la verdad. Y se aprecia el paisaje y todo el ambiente, el entorno natural de otra forma. Entonces, de verdad, es algo que completa muy bien la experiencia de los safaris. Muchas gracias, Sofí, por comentarnos de esta forma de transporte. Y importante mencionar además que, como dijo Sofí, el servicio de lavandería no solo está disponible, sino que está incluido. Así que, pues, no nos tenemos que preocupar por llevar muchísima ropa. Y finalmente, antes de entrar ya en el tema de ver los campamentos en que nos vamos a quedar y que nos puede contar Sofí acerca de cada uno, nos gustaría que Sofí nos comente por qué hemos elegido estas reservas naturales para la expedición. Tenemos la oportunidad de visitar tres grandes reservas, Taranguiré y Serengeti en Tanzania y Masai Mara en Kenia. ¿Por qué consideras, Sofí, que esta es una buena elección de destino? Bueno, de verdad, Renda, el Terranova ha diseñado un programa, o sea, increíble, ¿no? Y que cubre tres distintos parques, lo cual hace que la experiencia sea muy completa. Entonces, el programa empieza con el Taranguiré, que es un parque ubicado en Tanzania. Es un parque que no es tan famoso como el Serengeti, por ejemplo. Y me imagino que habrá mucha gente que, de hecho, nunca, nunca has escuchado la palabra Taranguiré o el nombre Taranguiré, ¿no? Y eso es una pena porque es un parque que de verdad merece la pena. Es una introducción perfecta para su safari. El Taranguiré es un parque que, bueno, es más pequeño que el Serengeti, por ejemplo, pero tiene una vegetación muy distinta y es el único parque donde ustedes van a poder ver los baobas, por ejemplo. Esos árboles que muchas veces son bastante icónicos, como el árbol que vemos ahora, que son bastante icónicos de África. Bueno, en el Taranguiré van a encontrar muchos. Y, de hecho, a veces, si uno tiene suerte, incluso se pueden ver leones arriba de los árboles. No siempre de los baobas, se lo toman de otros árboles. Y también es un parque que abrita una colonia de elefantes muy grande. Entonces, hay muchas chances también de ver muchos elefantes, elefantes en su vida natural, que, bueno, están jugando, están comiendo, están destruyendo los árboles, la vegetación, porque es lo que hacen todo el día. Pero, de verdad, es un parque muy, muy interesante que vale la pena. Muchas gracias, Sofi. ¿Qué te parece, antes de seguir contando de las otras dos reservas, tal vez podemos ver un poquito en qué campamento nos vamos a quedar en Taranguiré, para lo cual vamos a presentar un video y, posteriormente, algunas fotos de Taranguiré para que nos, poder ilustrar un poco lo que nos estás contando. Aquí podemos ver en el mapa justamente la ubicación de las tres reservas que estaremos visitando, donde está el círculo grande como referencia es el Serengeti National Park. Esa línea diagonal recta que lo cruza en la parte superior derecha es la frontera entre Tanzania y Kenia. Y ese otro pedacito, por decirlo así, que sobresale a esa línea del otro lado, es el Masai Mara en Kenia. De estos dos parques nacionales vamos a estar hablando pronto y Sofi nos va a comentar porque también considera que es una buena decisión. Por ahora vamos a ver más sobre Taranguiré y sobre el campamento en el que nos vamos a estar hospedando, que se llama el Nimali Taranguiré, que lo podemos ver aquí en el mapa, en la ubicación en el norte de Tanzania. Así que, si te parece, Sofi, vamos a ver el video de Nimali Taranguiré y posteriormente comentamos más. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Obviamente no, y lo habrán visto en el video, se llaman campamientos porque en realidad son tiendas. Son tiendas porque las paredes son de tela. Lo cual está buenísimo porque les da esa sensación de siempre estar en conexión con la naturaleza. Porque se escucha todo y de verdad es una experiencia impagable. Es increíble poder dormir en este tipo de habitaciones con todas las comodidades, con todo el lujo. Pero con esa conexión con la naturaleza que es muy, muy especial. El Nimadi es, bueno, se ubica adentro del Terengiri National Park y está en su propia concesión. Tienen su propia, bueno, concesión, ¿sí? Lo cual hace que están autorizados a hacer cosas que no se pueden hacer en un parque nacional. Entonces, por lo cual se pueden quedar un poco más tarde en el desafari. Por ejemplo, pueden organizar un almuerzo o desayuno en su concesión, en la naturaleza, perdón. Lo cual está buenísimo. Y también hay que recordar que cuando un lodge tiene su propia concesión, quiere decir que solamente sus vehículos están autorizados en estar ahí. Y lo cual les da esa sensación incluso más de intimidad, de exclusividad. Y no se van a encontrar con toda la gente. Obviamente, el lodge, los guías los van a llevar adentro de todo el parque, eso sí. Pero está muy bueno tener ese pedacito de tierra, digamos, que solo les pertenece al lodge. Como pueden ver, el lodge está muy bien puesto. Tiene 10 habitaciones. Y tiene también una piscina que pueden aprovechar entre dos safaris. Y pueden ver que los animales se acercan bastante, ¿no? De nuevo, aunque no estén en su vehículo de safari, quedándose al lodge, en el lodge todavía están de safari. Porque están en el medio de la naturaleza y rodeados por animales. Lo cual es bastante imperdible. Las habitaciones, de nuevo, están muy bien puestas. Pueden ver que tienen todas las comodidades. Son bastante amplias también. Y tiene ese estilo, es una mezcla de estilo moderno, pero también con ese touch local, digamos. El lodge tiene, el campamento, perdón, tiene vista al río. Yo creo que vimos una foto antes que mostraba el río. Eso también es un punto muy clave, yo diría, porque hace que los animales se acerquen más. Porque están en búsqueda de agua, entonces se van a acercar al río para tomar agua. Esas escenas suelen pasar a la mañana y también a la tarde. Pero en realidad siempre hay movimientos de animales. También en este lodge se sirve una comida de muy buen nivel. Y pueden ver, por ejemplo, como está puesta en la mesa, pueden ver que cada detalle está tomado en cuenta, digamos. Que es una experiencia de lujo en un entorno natural. Qué bonita esas fotos. Eso es un ejemplo que, bueno, muestra muy bien lo que pueden hacer. Como pueden ver, arman, llevan unas sillas. Tienen al fondo, pueden ver una mesa con las botellas y tal, porque sirven el aperitivo. Y los huéspedes se pueden sentar y esperar a que el sol atardece. Randal, me vas a tener que ayudar con esa palabra porque tengo una duda. A que el sol se ponga o a que atardezca. O esperar el atardecer. Bueno, muy bien, gracias. Entonces pueden ver, ¿no? O sea, qué espectáculo. Pueden estar sentados tomándose un vino y solamente mirar al sol que está bajando. Y esto es lo que nos contabas hace un rato, que sucede al final del segundo safari, el de la tarde, que se busca un lugar bonito para relajarse, comentar de lo que se vio en el día, ver la puesta de sol o ver el atardecer antes de regresar al campamento. Como vemos en la foto, ahí al final el vehículo al fondo, todavía están de safari, pero pues es lindísimo como este tipo de experiencias pues enriquecen el viaje. Y algo que no mencioné antes, obviamente una vez que no haya luz, porque bueno, ya no hay sol, obviamente, y se hace de noche, también el safari tiene otro interés, ¿no? Se pueden ver animales que solo salen por la noche, por ejemplo, y los días son muy buenos, saben muy bien cómo encontrar esos animales y eso también hace parte de la experiencia, porque hay muchos animales que van a poder ver de noche y no necesariamente de día. Entonces, es otra cosa más que se puede hacer. Y en ese, quedándose en ese campamento, por ejemplo, es lo que les decía antes, como tienen su propia concesión, pueden salir del parque, porque bueno, hay horas, ¿no? Donde tienen que salir del parque y luego se quedan en su concesión y pueden seguir, pueden seguir, perdón, de safari. Excelente, Sofi, muchas gracias por esa pincelada sobre Taranguire y sobre el primer campamento de la expedición. Ahora si nos cuentas un poquito por qué el Parque Nacional Serengeti es una buena decisión para incluirlo en nuestra expedición. Bueno, yo creo, para mí personalmente, creo que es mi parque preferido. Tengo una sensibilidad peculiar con Tensaña, de todas formas, más que nada por el tema de la gente también, pero el Serengeti de verdad es increíble. Es un lugar impresionante. No sé si lo saben, pero Serengeti significa llanuras interminables y de verdad es así que uno se siente cuando está en el medio del parque y no ves, o sea, no ven el final, nunca. Y es realmente como, bueno, va a parecer un poco tonto, ¿no? Pero esta imagen que tenemos de la película del Rey León, bueno, es exactamente eso que se puede ver en el Serengeti. Es un parque donde obviamente se pueden ver a muchos animales. Hay un montón y no solamente la gran migración, ¿no? Hay animales, de hecho, neus, cebras, antilopes, que se quedan todo el año en el mismo lugar. Entonces, hay unos de ellos, no, nunca migran. Es un fenómeno, bueno, un poco particular que no sabría explicar muy bien porque tampoco soy especialista de la vida salvaje, pero hace que incluso cuando uno no está en el camino de la gran migración, incluso puede ver a esos animales. Es un lugar muy icónico. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del Serengeti, sobre todo cuando uno menciona Tensaña y yo creo que es imperdible, o sea, hay que ir, hay que ir. Es un espectáculo salvaje de primera caída. Muchas gracias, Sofi. Como podemos ver nuevamente en el mapa, pues es el más grande de los tres parques nacionales que estaremos visitando y creo que para un costarricense, pues es fácil dimensionarlo porque al tener 13 mil kilómetros cuadrados es prácticamente la cuarta parte de nuestro país. Así que imaginémonos 13 mil kilómetros cuadrados, como podemos ver del lado de Tanzania, más toda el área de conservación del otro lado de la frontera, que es Masaimara, por lo que realmente es es una zona que nos brinda una oportunidad espectacular para apreciar la la migración. Así que si te parece, Sofi, vamos a ver primero un video de Ubuntu Migration Camp, que es donde nos estaremos hospedando. Gracias. Igual seguimos en Tanzania. Vamos a ver el video para que luego nos comentes un poquito de las particularidades y las características de este campamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quiere decir móvil? Es que se va moviendo siguiendo a la gran migración. Eso es también bastante increíble, ¿no? Porque hay que pensar que cuando la gente, cuando el staff del campamiento llega a un lugar, no hay nada. Y cuando se van, ya no queda nada tampoco. Y el goal de, ¿cómo se llama? La meta, el objetivo. O sea, poner y desarmar, armar y desarmar. Pero no dejan de ser muy cómodas. Como pueden ver, tienen una cama de verdad, o sea, con un colchón de verdad. No es que, no está en el piso para nada. Y también tienen su cuarto de baño en suite. Entonces no hace falta salir de su habitación, de su cuarto para ir al baño, por ejemplo. Está al lado o atrás, dependiendo de cómo esté organizada la tienda. Y pueden ver la decoración también. Simple, pero con un estilo moderno y con un buen touch de decoración. O sea, todavía, todavía con los colores así que se mezclan muy bien con el entorno natural. La verdad, está muy bien puesto, luce muy bien y también tienen muy buen servicio, sirven una comida de alta calidad. Y pueden ver que aquí, por ejemplo, estamos viendo una de las partes comunes donde la gente se puede sentar y también afuera tienen sillas y tal, armar un fuego. Y están, o sea, se quedan así en la naturaleza viendo al entorno. No hay nada más. Obviamente es la televisión natural, ¿no? No hay mejor televisión que eso. ¿Qué más les quería decir a propósito de eso? Bueno, hacen, o sea, funciona de la misma forma, ¿no? Pueden armar una mesa en el medio de la naturaleza para servirles unos tragos mientras estén viendo el atardecer. Funciona exactamente de la misma forma. Una cosa que dejé de mencionar, que no mencioné antes, es que también en muchos lugares, y bueno, en estos campamientos también se puede. Usted puede decidir, por ejemplo, si quieren irse de safari todo el día. A veces hay gente que quiere aprovechar al máximo. Entonces, eso también se puede. No hace falta que vuelvan para el almuerzo. Se pueden quedar todo el día en el bush y tienen un picnic. O sea, por lo general, esos picnic también están muy bien, pero esa opción también se puede. Pueden ver que los niños también están autorizados en este camp. Y bueno, eso es lo que les comentaba antes. Pueden ver que los niños atravesan justo enfrente del lodge. Y pueden ver que cada tienda, bueno, tiene 60, ¿cómo se dice? O sea, cada tienda está separada, digamos. Y tienen, por lo general, tienen dos tiendas para las partes comunes. Entonces, una donde se pueden sentar, una donde se pueden sentar, es como un living room, y la otra donde cenan y almorzan. Ahí podemos ver sus vehículos y de verdad están en el medio de los animales. Claro, no, y es importante lo que mencionas, que es un campamento móvil, a diferencia de los otros campamentos que se estarán visitando en Taranguire y en Masaimara, que son campamentos fijos, que aunque sean de tela, ¿verdad? Pues tienen una estructura más sólida, fundamentos a lo mejor de piedra, ¿verdad? Porque son fijos. Mientras que este, como bien dices, parte de la responsabilidad de causar menos impacto a la naturaleza, es que cuando se van no tiene que quedar, pero ni un, absolutamente ningún rastro de la presencia humana que hubo ahí. El campamento tampoco es que se va moviendo todos los días siguiendo la migración, sino que cada cierta cantidad de semanas o meses lo desmantelan, lo transportan y lo vuelven a montar en otro punto, donde ya esté más densa la ruta de la migración. Bueno, entonces, es el porqué, como bien dice Sophie, este loche es más rústico que los demás. Ahora, Sophie, si te parece, puedes contarnos un poquito de la última de las tres reservas, ya del lado de Kenia, que es el Masaimara, por favor. Sí. No sé si se fijaron en el mapa, el último mapa que vimos, donde Randall estaba explicando, claro, ese mapa. Pueden ver que el Serenity es un parque inmenso y pueden ver esa línea al norte del parque. Esa línea representa la frontera, ¿no? Que es una frontera que los hombres han diseñado así, han puesto en el mapa, que en realidad sigue el río Mara. Entonces, pueden ver que el Masaimara solamente es una extensión del Serenity. Por lo cual, para los animales, o sea, no pasa nada que estén en Tanzania o Kenia, da lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay un montón de movimientos por esa zona y por el tema de las lluvias y tal, por eso los animales, por lo general, terminan su migración, digamos, en el norte y luego para luego volverse al centro y luego al sur del Serenity. El Masaimara también es, obviamente, un parque nacional muy icónico de Kenia. Yo creo que todo el mundo habrá escuchado del Masaimara. La parte más interesante, voy a decir, del Masaimara es el triángulo. Lo que llamamos el triángulo en el Masaimara es una pequeña zona, digamos, donde la concentración de los animales es mayor. Y en este programa, el Lodge donde se quedaría, que se llama Kichu, está ubicado en ese triángulo. Entonces, justo donde pasa todo, digamos. Bueno, como les he dicho, el río Mara atravesa la zona y es, bueno, esa frontera natural, ¿verdad? Hace que también el río, hace que haya una diversidad de fauna que es bastante espectacular. Y no solamente se habla de, bueno, los antílopes, las jirafas, los pelitos y los grandes mamíferos. Sino también una concentración de aves que es bastante espectacular. Si recuerdo bien, tenemos unos 450 especies distintas de aves en el Masaimara. Y no sé si dentro de ustedes, entre ustedes, hay algunas personas que están apasionadas por las aves. Pero realmente es bastante fenomenal. Entonces, definitivamente un lugar excelente para terminar su programa de Safari sería como, bueno, un punto culminante, digamos, para terminar el programa. Excelente, Sofi, muchas gracias. Si te parece, vamos a ver un video sobre Kichua Tembo Tended Camp, que es muy especial porque justamente pertenece a la empresa para la cual colabora Sofi. Así que es como de la casa. Así que vamos a ver el video y posteriormente Sofi nos va a contar un poquito más en detalle. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hace parte de la empresa en la cual trabajo y tengo un vínculo bastante especial sobre todo con el staff. Bueno, la gente que trabaja ahí, que son mis compañeros, porque hacen un trabajo espectacular con respecto al servicio. La calidad de los guías y todos los pequeños detalles que hacen para que la experiencia de los huéspedes sea incluso más increíble. Entonces, de verdad, una muy buena elección para terminar este programa. Lo habrán visto, Kichwa es bastante más grande que los otros dos campamientos que hemos visto hasta ahora. Aquí están viendo una habitación clásica, que llamamos Classic, que son las habitaciones más pequeñas que tenemos, pero luego van a haber otras. Además, lo que les quería comentar es que es un lodge que tiene en total 40 habitaciones. Puede parecer bastante, demasiado. En realidad, porque la forma, bueno, la manera en la cual las habitaciones están, cada una así, ¿cómo se dice? Distribuidas, gracias, distribuidas en el terreno, digamos. Así que uno no se da tanto cuenta de lo grande que es el lodge. Aquí podemos ver una habitación superior con vista. Pueden ver que tienen vista directamente al mazangmara. De hecho, podemos ver un globo ahí en el fondo y pueden ver que estas habitaciones son más grandes y tienen un estilo más moderno también. Perdón, Sophie, y estas son las habitaciones que tenemos reservadas para nuestros clientes, las superiores. Tenemos una mezcla. Sí, superiores y clasicas. Y estas, claro, que las tenemos. Entonces, sí. Y bueno, Kichwa está ubicado, como les decía antes, en el triángulo del mazangmara, por lo cual tiene una ubicación increíble para ver a la fauna y a la vida salvaje. También está ubicado, se pueden ver un tipo de montañas no muy lejos, también que les da un entorno un poco distinto al cual el que van a tener en el Serengeti, donde son puras llanuras. Entonces, también es muy interesante tener este cambio de entorno natural. Aquí pueden ver la parte de la terraza. Pueden ver que tienen bastante intimidad, ¿no? Y que no, o sea, pueden disfrutar de un momento tranquilo si quieren solamente disfrutar de su libro o de estar ahí nada más y mirar a lo que les está acercando o, no sé, aves y entílopes y tal. Ahí vemos la piscina, que también tiene una vista espectacular al mazangmara. Y también pueden ver que se pueden armar unos pequeños detalles. Aquí pueden ver, o sea, que armaron una mesa para seguro una cena privada para un grupito. Y pueden ver la cantidad de detalles y el nivel de detalles también que van a tener en ese locho. Ahí ven la cocina, que es una cocina bastante, ¿cómo se llama? Interactiva. Y generosa también. Y generosa. Que nunca, nunca pasas de hambre en Tanzania o Kenia. Nunca. Siempre les da de comer. Y además la comida para uno que se preguntara es muy fresca porque habrán visto en el video, por ejemplo, de Quichua que tienen su propio jardín. Bueno, no es, obviamente. Huerta, como una huerta. Una huerta, claro. Y usan todos los productos de la huerta, los usan en la cocina. Entonces, la gente tiene una comida siempre fresca, con recetas muy elaboradas. Y la comida en nuestros países no es tan picante, por ejemplo. Porque muchas veces tenemos esta pregunta para uno que no, por ejemplo, a quien no le gusta o no está acostumbrado. Es una comida muy fácil de comer, digamos. Y de verdad, o sea, pueden ver en las mesas, o sea, luce espectacular. Y, bueno, el tema de las interacciones también está con, bueno, la gente de Lodge, los empleados de Lodge, los guías, todo el mundo que siempre está dispuesto a hacer lo que puedan para que la gente esté bien. Pero también van a ver que podrán conocer a unos Maasai, por ejemplo. Tenemos a unos colegas que son Maasai. Y, por lo general, entonces, este compañero, por ejemplo, está ahí. Puede llevar a la gente de paseo, hacer una caminata por la concesión. Porque Kichwa también tiene su concesión privada. Y les va a mostrar de nuevo los pequeños detalles y tal. Los puede enseñar cómo hacer fuego. O sea, hay un montón de cosas que uno puede aprender. Y un montón de interacción que se puede generar. Y está buenísimo. De hecho, tenemos guías que son Maasai. Y entonces les pueden contar historias que son increíbles. Aquí vemos, bueno, un tipo de bomba. Y donde se arma un fuego. Por lo general, la gente se acerca para el atardecer. O cuando regresan de su safari. Para tomar una copa antes de ir a cenar. Y cada dos noches tenemos una representación de danzas típicas de los Maasai. Como pueden ver, bueno, saltan. Hay toda una historia detrás de eso. Pero los guías les dirán mucho más. Pero pueden ver ese tipo de representación cada dos días en nuestro lodge. Y ahí, bueno, ahí ven parte de nuestro vehículo. Aquí mi compañero está esperando a la gente que recién llegó. No sé dónde, pero con la avioneta que está atrás. Y ven, pueden ver en la mesa, por ejemplo. Es lo que armaríamos, por ejemplo, para el desayuno. Pueden ver las frascas de agua caliente y café. Y en esas pequeñas cajitas pueden ver también unos snacks que siempre se preparan también frescos. Y van cambiando según los días. Ahí también vemos, bueno, vemos nuestros vehículos. Vemos a nuestros guías. Se pueden hacer, como les decía, caminatas en la concesión. Y sí, para disfrutar del parque de otra forma. Y también podemos ver que, bueno, estamos bastante cerca de los animales, pero siempre con una distancia con respecto, ¿no? Y pueden ver el tipo de animales que se pueden encontrar cerca del lodge. El lodge está ubicado más o menos a 40 minutos del río Mara. Está cerca de otro río, que no es el Mara, es otro, pero es el Zaparingo. Pero del Mara estamos más o menos a 40 minutos. Entonces, muchas veces cuando estamos en temporada de gran migración, como en agosto para este programa, los guías los van a llevar al río para intentar ver a los famosos cruces. Los cruces del río que vimos en el video, donde los ñus y las cebras cruzan por el río. Y lamentablemente hay unos crocodilos que están esperando. Ese cruce es algo que la gente de verdad quiere ver. Porque es increíble ver a tantos animales. De repente, porque hay un ñu que decidió cruzar y de repente todos siguen. Y son, o sea, miles, miles de animales cruzando el río. Entonces, eso se puede ver desde Quichua, si tienen esfuerzo. Bueno, Sofí, muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado sobre los campamentos, compartir tu conocimiento sobre las reservas y parques nacionales. Y aunque una imagen dice más que mil palabras, y hemos visto muchísimas imágenes espectaculares, definitivamente es una experiencia que hay que vivir en persona. Se los digo, yo tuve la oportunidad de hacerlo justo antes de pandemia. Y para mí ha sido la experiencia de viaje más espectacular, más bella que he podido tener. Y que atesoro como una de las mejores experiencias de la vida. Poder conocer tan de cerca a esos animales tan espectaculares. Disfrutar de la hospitalidad de la gente, que realmente se roban el corazón de uno cuando se hospedan estos campamentos. Cuando la gente forma parte tan importante también de esta experiencia. Y los paisajes, todo, la comida, todo, el hecho de estar en esas tiendas, que uno se siente, por más rústicas que puedan parecer, realmente uno se siente como un rey de tantas atenciones y tanto atención al detalle que se presenta. Así que nosotros los invitamos realmente a unirse a esta expedición a África Occidental que les hemos presentado. Ya ustedes todos han recibido la información en Kenia y Tanzania. Y sobre la cual hemos hablado específicamente a lo largo de esta presentación. Quisiera, antes de abrir el espacio para preguntas y respuestas, mencionar algunos temas importantes acerca de esta expedición. Para recordárselos más bien, la expedición como tal va a iniciar el 20 de agosto con la llegada a Nairobi, Kenia. Este es el día de reunión del grupo en Nairobi, donde tenemos una noche de hospedaje incluida para salir el 21 temprano en el primer vuelo rumbo a la primera de las reservas. El señor Arturo Fernández consultó acerca de cuántas noches nos quedamos en cada reserva. Bueno, aquí lo tenemos. Del 21 al 23 de agosto estaríamos en Taranguire, perdón, del 23 al 26 en Serengeti y del 26 al 29 en Massaimara. El 29 hay varios vuelos que conectan Massaimara con Nairobi y nos estaremos asegurando de tomar el indicado para que conecte con su vuelo de salida desde Kenia hasta su próximo destino. Algunos pasajeros ya nos han comentado su interés en continuar el viaje con otros destinos en África, así que nosotros igual les estaremos ayudando con esta coordinación tanto al principio como al final. Pero lo que hay que tener en cuenta son estas fechas, 20 de agosto llegada a Kenia, 29 de agosto es la salida desde Nairobi. Visitando además de la noche en Nairobi las tres grandes reservas de las cuales le hemos estado hablando, Tarangiri, Serengeti y Massaimara. Con este viaje o esta expedición estamos incluyendo prácticamente todo lo necesario para tener una experiencia inolvidable, el alojamiento en estos campamentos cuatro estrellas especializados en los parques nacionales que como ustedes pudieron escuchar han sido elegidos cuidadosamente para maximizar la oportunidad de poder ver estos espectaculares animales, poder ver una variedad de paisajes y poder interactuar con personas locales tanto de Kenia como de Tanzania. Está incluida toda la comida, como bien dijo Sophie, es muy variada, muy generosa y es de altísimo nivel. Las bebidas y la lavandería en los campamentos para que no nos preocupemos por llevar mucho equipaje. Todos los vuelos entre los campamentos iniciando en Nairobi hacia la primera reserva y terminando otra vez en Nairobi son un total de seis vuelos en el tipo de aeronave que les mostramos. Estos seis vuelos están incluidos. Todos los traslados terrestres, o sea, una vez que ustedes lleguen a Nairobi no tienen nada que preocuparse, todos los traslados están incluidos hacia el aeropuerto y al aterrizar en cada una de las reservas, claro, está para dirigirnos a cada uno de los campamentos y luego de salida hacia la pista más bien, no les llamemos aeropuerto, sino a las pistas que hay en las reservas para visitar la siguiente. Todo ese transporte terrestre está incluido, además de los safaris, como bien explicó Sophie, por lo menos dos experiencias, una en la mañana y una en la tarde, o si nos ponemos de acuerdo, pues podemos estar todo el día afuera también y tener un picnic en lugar del almuerzo en el campamento. Todas las entradas y fees a los parques nacionales, que esto es una inversión importante, pero ya está incluida en la tarifa, claro está, con eso estamos apoyando todo el tema de la conservación de estas grandes áreas. Un seguro de evacuación médica de emergencia, los impuestos de salida nacionales e internacionales, de combustible, tasas de seguridad de los aeropuertos y pistas de aterrizaje. Además incluimos una tarjeta de asistencia al viajero con una cobertura de hasta 50 mil dólares, que incluye también gastos médicos por situaciones no preexistentes. Si alguien tiene una situación médica en particular y desea complementar con un seguro médico adicional, pues lo puede hacer, más sin embargo para situaciones que se puedan presentar, tenemos este servicio incluido. El IVA o el impuesto del valor agregado y el acompañamiento de un líder de Terranova, que sería mi persona, que los estaré acompañando a lo largo de esta espectacular experiencia. Y además un certificado de milla neutral acorde con el objetivo de Terranova de promover un turismo sostenible y responsable. Con esto estaremos haciendo una compensación también a la huella de carbono que vamos a estar generando a lo largo del viaje, especialmente en los vuelos. Esto es todo lo que tenemos incluido y como una experiencia opcional de la cual estaremos comentando también más adelante con las personas que reserven el viaje, tenemos un tour opcional en Globo sobre el Mazaymara en Quichuatembo. Bueno, finalmente agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron y participaron de esta sesión. La misma está siendo grabada. Se las vamos a hacer llegar a todos ustedes y a todas aquellas personas que tienen gran interés en la expedición, pero claro está aquí en Costa Rica es horario laboral. Muchos están con responsabilidad de trabajo, compromisos, etc. Pero les haremos llegar esta grabación para que puedan conocer los pormenores de esta expedición. Todavía tenemos espacios. Es una expedición con espacios limitados. Como pueden ver, la mayoría de los campamentos son pequeños. Nosotros tenemos el bloqueo justo para nuestro grupo. Más sin embargo, todavía contamos con algunos espacios. Para quienes cuenten con o tengan interés, ya todos prácticamente tienen mis datos, que les pongo aquí. Me pueden escribir a la dirección de grupos especiales, arroba terrenova.co.cr y me pueden escribir a hacer llegar sus consultas y con muchísimo gusto estaremos abarcando sus consultas o gestionando sus reservaciones. Le agradezco muchísimo a Sofi por su presentación y pues compartir su experiencia principalmente y también a todos ustedes. Y pues sin más preámbulo, me despido y pues damos por concluida la sesión. Les deseamos a todos un excelente día. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. También muchas gracias a Sandy por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Los esperamos en África. Muchas gracias.